Dale, música maestra No debéis jugar contigo Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel que acepta te para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien jamás me envuelto en tu santo Soy aquel que acepta te para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Y el soy aquel se llama Jesús Cuando lo llaman Ahora claramente puedo ver Su rostro es aquel Allá en la cruz Con sus ojos me miró Y mi vida el cambio Soy tu Dios Y con sangre te he lavado Soy aquel a quien jamás en todas tus pruebas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel que acepta te para toda la vida Pero solo me llamas cuando en dolor te encuentras Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien jamás me envuelto en tu santo Soy aquel que acepta te para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel que acepta te para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel cuando levantas su navegador hagan soy aquel Y es por eso que yo te digo Y es por eso que yo te digo Búscame que aquí estaré Cuando me llamas cuando me necesitas Soy aquel Aquel que no te dice clara Y te responderé Vamos dale las palmas conmigo Aleluya O levanta esa mano y alábale Aleluya Eso es Vamos Levanta esa mano y alábale Vamos Levanta la mano y alábale Levanta la mano y adora a tu Dios ¡Vamos! 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 Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Yo al veré tu camino y nunca me dejaré Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Aunque te sientas solo Oye yo nunca me dejaré Cuando me necesitas Soy aquel Con sus ojos me miro Y mi vida el cambio Aquel, aquel Yo soy aquel Aquel, aquel Yo soy aquel ¡Vamos! 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 ¡Vamos!